Estos están conectados, he venido por aquí a farmear y a ver... Estos los quiero raider yo esta noche, eh Estos hay que raiderlos esta noche, todavía no han avanzado la casa nada Se han caído todo el armario, eh, esos que habían puesto Todavía no lo han puesto ninguno La casa está de hielo, pollo, todos los armarios que habían puesto ya no están, eh Sí, y la de abajo, ¿cómo está la base? Estoy por aquí farmeando, tiene luz de una hoguera Pero la tienen igual, hay que petarlo, eh ¿La que hemos raidero nosotros? Sí, la tienen igual Tienen dornos grandes encendidos, esos saben lo que están haciendo, bro Van a hacerse la main a la vez, del tirón Van a hacer la main del tirón, esto hay que echarle huevos, eh ¿Para 8, bro? ¿Cómo que a dónde voy? Le he pegado un buen palo, eh Pues tienen la mitad del pie, tienen la mitad del pie, la tumba, me disparan Dos, tío Finti, finti, pollete Vale, ya me han dejado sin curas, tío Qué jale polla este Uno dormí, ¿me ayudáis? Están muy lejos, eh Otro muerto Me voy, me voy, sí Desde su base Otro muerto Que se luteaba Y me está puseando uno que no lo encuentro, tío Yo estoy en la pie del tren Vale Sí, sigue puseando Me dispara desde la base, a ver si podéis matar de la base Este me da ya casi sin verme y todo, tío Y este de la casa está abriendo puertas Hay uno muerto en mitad de las vías Y el otro no sé dónde se metió El del techo, el que me tenéis que hinchar Hincharlo Hincharlo, hincharlo Dale candela Me voy, voy a 30 de vida, tío Buah, alguien le va a huipear la casa, eh O es la... esa La gasofa linera Eso está mal El heli lo tiene ahí, eh Sí, me mata, me mata Estoy muerto Están muertos, ¿no? Sí, sí, sí Estoy muerto El heli va a caer ya, eh Se va, se va Se va, se va No, no, va la polada a caerse No, no, que se va, que se va Va la polada ¿Ayuda? Va, tío No, no, he muerto He muerto, estoy wounded ¿Vienes a lootearme? Son dos, eh Me está looteando ¿Te la ha llevado? Sí, está muerto Se la ha llevado al otro Vale Tú has matado a uno, ¿no? Sí Pollo Dime ¿Me hace un par de escaleras? ¿Escaleras? Sí Sí, por favor Te enseña yo a tocar los bollas estos Me han matado El de la AK ¿Qué haces mirando el de la AK aquí, bro? Si están limpiando las putas polas, tío ¿Pero los de la AK quiénes son? Los de la AK Los de esta tarde Y mira, y me remata desde allí Petrina, tío Están en la polar Le hago los 4 C4, ¿eh? Hago los 4 C4, tú Y me la pela No lo pillas, eh Vente, vente, vente Déjalo, vente Toma Uy, que lo mata Uy, que lo mata el pollo 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 Pon un muro Pon un muro Buena Lutea el AK Lutea el full entero Viene, 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 viene Toma Lutea el full entero Sí, sí, sí Cargo Cargo Sí, sí Vienen los otros, eh Toma muros Queréis que piraros Queréis que piraros Buah, me ha le reventado Intenta ayudarle ¿Hmo he echado uno? Me han cosido por todos los lados, bro Son muchos Da igual, da igual, bro Hay que controlar En cuanto se pille En cuanto se pille Pobrecilla Tú la que le he hecho O mientras le petamos, pollo Me dejas creaste una torreta y demás Y le pongo una torreta apuntando ahí Mientras le pegan los C4 Yo le planteo una casa raide Un uno por uno con torreta Claro, claro, claro Voy a ver si se puede hacer ya algo, ¿vale? Vale, yo me preparo para construir Con el azufre que he traído, pollo Da para los C4, ¿no? Para cuatro O habrá que picar más No, no, no Da, da sobrao O sea, yo ya tengo para tres C4 Yo voy A hacerme una casa Cerquita Que se va a llamar la casa del bicheo ¿Vale? Ya está, ya tengo para los cuatro C4, ¿eh? Yo te digo una cosa Dime Tu culo es de color rosa Me llevo un arma Vale Me voy a grifearle la entrada, loco ¿Cuánto es un...? ¿Cuánto es para raidearle el pachuru? ¿Eso? Aún se torpedo de mierda ¿Cuánto? Aún se torpedo Doce como mucho Y para raidearle Mira, para raidearle te digo No, porque sea en agua Da igual, da igual para raidearle ¿Tú qué quieres? ¿Lo raideo a torpedo? ¿O le hundo? ¿Tú qué quieres? ¿El barco o la base? Porque si la base toca agua Le puedo raidear a torpedo ¿Y cuánto cuesta el... ¿Y cuánto cuesta el... El... Doscientos de... Doscientos de scrap Esperamos, tampoco Doscientos de scrap Sí, sí, sí Vale, pues si quieres Aquí hay Ciento Treinta y tres Claro, pues el pachuru lo tienen en la costa, ¿no? ¿O qué? Voy a por unos prismáticos Ya tengo que ver si hace agua Y a por un códalo No, no tiene ningún armario Mira, bro Se queda aquí Echaíllo para atrás Mira, mira Aquí Se queda aquí Mirandico Mira, mira, mira Faltan los prismáticos, tío Mira, ya es de día Vamos a bichearlo Hostia, está picando ¿Por qué está picando para acá? ¿Lo has visto? Está picando para acá desde arriba, ¿eh? Sí Mira, mira Pero llevo un rato así, ¿eh? ¿Quién me ha disparado con acá, bro? Eche esto What? Que no te vea Que no te vea WhatsApp ¿Y dónde está? Hola ¿Dónde me meto? Si esto es un cubo ¿Dónde me meto? Escucha Ha salido piqueando desde arriba Sí, sí Al seco ¿Cómo? Bro, ese tío me deshuela a mí más raro, bro Es de ayer Del pollo y mío Ese tío es más raro Es literalmente malísimo Pero malo Es muy malo Timmy se llama Es 3MODE, ¿no? Está aquí encima Timmy 2M T-I-M-I-O A mí me huele a eso Este tiene Este que me acaba de matar Tiene 415 horas En este servidor Está explotando los sacos Este tío no es cheto, tío Este tío es malísimo, loco Míralo ¿Me ha cogido los sacos, pollo? No ¿Que no? Pues mira Apenas salgo en el saco Y lo miro Empiezo a disparar Van a reír de la casa Me van a reír de mi... No, mi casa de bolleu ¿En serio? No Estás disparando a las paredes, bro No tienen nada, ¿no? No me van a petar Solo tengo un SMG Uno huerto Puedes matar Toma, duele mucho A dormir El B El de las 100 horas El de las 100 horas He borrado uno Y sin embargo A la noche Voy a un raideo Estoy llegando Estoy llegando No sé si llego Sí, sí, no sé si llego Quiero borrar uno Van por abajo Se van por abajo Se han gualeado Lo entretengo, ¿vale? Sí, sí Yo no tengo arma, tío Lleva dos de la izquierda Y uno se ha metido en un hueco Se van a escapar, ¿eh? Estuvimos ahí arriba, creo Sí, pues... 12-4 Sí Uno se ha subido ¿Y el otro? Por abajo El otro no lo veo, ¿eh? Vale Siguen corriendo para el fondo ¿Llevan mucho? Sí Vale, uno por ahí Por el fondo Vamos a raidear a estos Siguen aquí, ¿eh? Van de quitar 7k de azufre Pollo Están ya en Sebastopol, brother Uno muerto Doble mocha El otro corre con todo el farmeo, ¿eh? Estoy por arriba, ¿por dónde? ¿Por dónde? Eh... 190 Empi lleva a este Mi empi No lo veo, ¿eh? Me ha volado, me ha volado ¿Lo ves? Me ha venido a lutear Asoma, asoma Me viene a lutear, ¿eh? Muerto Vale, estoy abajo Ven, corre, levántame ¿Abajo a dónde, eh? Del resto Mírame en el mapa ¿Hay otro, no? Hay otro Pues eran tres, entonces Pues bien, por aquí, ¿eh? Saluteado calvo Saluteado calvo ¿Te lo has volado tú, Tore? No, 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 no Creo que lo he tirado, ¿eh? Sí, lo has tirado Le damos a echar de arriba Es para acá ¿Qué arma hay abajo? Mi empi A ver, me mata ¿Me ha matado? Sí Viven arriba, eso, ¿eh? Ahí hay un cuerpo que mate Que no sé si llevará las cosas Está ahí muerto El de encima tuyo No lo han luteado Lo he luteado y no tenía nada Vale O la van a mejorar con tus materiales Si es que viven ahí Yo creo que viven arriba, ¿eh? Le he metido dos A esas dos mil le he metido dos Tore, ¿eh? ¿Dónde estás? Detrás mía, brother ¿Muerto este? Aguanta, aguanta Hay otro ¿Hay otro o es ese? Hay otro, hay otro ¿Dónde? En el mismo sitio Muerto, muerto, muerto Te has matado, creo, ¿eh? En frente mío tienes uno Y está luteando un farmeo Muerte Me mató esa Tommy, esa Gusto me mató Lo sé, lo sé, lo sé No di pa' más, no di pa' más Muerto, muerto, no Muerto, dame Buenísima Tiene todo el farmeo este Venga, va Se están construyendo, eh Que nos raidean, que nos raidean, que nos raidean Rápido pa' base, rápido pa' base que nos raidean Vale Pues no estamos preparados Nos suben con escalera Sí, sí, nos suben con escalera ¿Son los chetos? Sí, 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 sí Nos están haciendo base de raide y todo, tío Hacer bala, hacer armas Hermano, me aparezco en casa y me equipo en casa Me veo kill Uno está arriba, eh, ya, eh Uno está arriba, eh Sí, sí, están arriba, ya Llevo mochila, pero ven por cura mochila Estaba vacía Eh... Necesito que me hagáis dos pepos de alta Urgente Pepos de alta Dámelo Ahí tienes No, no No, no ¡Ay, qué viene! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Dónde? ¡Dámelo! Aquí tienes pepo de alta Vale ¡Qué guay! En el anillo están ya, eh Subo ¿Qué va, qué va? ¿El anillo? Sí ¿Hasta dónde tenemos puertas? ¿Arriba? No lo sé Yo he puesto arriba hasta las torretas Hasta arriba tienes torretas He puesto puertas de garaje Las torretas Vale, no pueden pasar, ¿no? No Ahí está, ahí está Vale, están arriba, tío ¿Arriba dónde? Arriba hay uno, vale Arriba del todo hay uno Vale ¿Y te has pedido la puerta abierta? Pepe, pero no La de garaje No puede abrir la de garaje Pero está arriba con A, cabrón Con A que lanza a pepo, está arriba Vale Tranqui, tranqui En la cama Crastearos puertas de chapa Para el anillo y la ponéis, ¿vale? No entran Si entran, fallece Pepe, subenme pepo de alta pollete ¿Puedes? Sí Aquí Dame pepo Poned la puerta de chapa En todo su face Me la estoy haciendo, brother Se ha matado uno, creo Se ha matado uno Veo mochila Se ha matado uno Buena Ponle simple Code simple ahí, ¿eh? De otro lado Ponte un code simple Tiene que ponerle code simple ¡Gol del Barça! No, va a romper Esto llega code, ¿eh? Vale, el saco que tengo ¿Me podéis poner un saco? ¡Gol del Barça! ¡Gol! ¡A mí no me ha venido, hijos de puta! ¡Queda uno, queda uno! ¡Queda uno! Me quedan tres más He puesto el code, pero el code está en verde Está en tres más ¡No! ¡Queda uno, queda uno! ¡Queda uno! ¡Solo uno! ¡Pero el code en verde, bro! ¡Joder! Hasta ha subido ya, ha subido tres náquedes ya Vale, 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 vale Tengo un lanzapé, pero lo tengo todo, aparte No, me ha matado Me ha matado con la puerta de cara a la izquierda, ¿vale? Ha roto una torreta Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Buena, 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 buena He puesto el code, he puesto el code He puesto el code Ponerme un saco dentro, porfa ¡No me mates! ¡Aquí! ¡No me mates, tío! ¡Está en tolac aquí! ¡Méterme! ¡Vale, buena, buena! Tenemos que construir para subir, ¿eh? ¡Ah, vi una escalera! Y hay una torreta que no tiene Hay una torreta que no tiene ¡Busteame, busteame, porfa! ¡Busteame, busteame! ¡Abrina aquí! ¡Ah! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Joder! ¡Tres, cuatro! ¡Ocho segundos, eh! ¡Ocho segundos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Escucha, que me van a matar aquí, hermano! Había un pepo de alta para el lanzapepo, ¿vale? Dejo arma aquí, dejo arma aquí, ¿vale? No hay HQ para torreta, ¿eh? Vale ¡No, tío! ¡Que me he caído! Hay un hueco, tío ¡Hostia! ¿Dónde hay un hueco? Ah, que es los pickdowns estos Hay un hueco Eso aquí ¡Uno muerto! ¡Pique a otro! ¡No, vale, vale! ¡A one, dd! ¡Me han tirado a pepo! ¡Son dos más! ¡Ya estamos jodidos, eh! ¡Uno muerto, uno muerto! ¡Otro muerto, otro muerto! ¡No tengo sacos! ¡No tengo sacos! ¡La puerta! ¡La puerta que traje! ¡La puerta doble! ¡Muerto otro! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado, eh! ¡No tengo sacos! ¡El tercero! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Mate otro! ¡Mate otro! ¡Queda otro! ¡Queda otro! ¡Queda otro! ¡En la puerta de este hombre! ¡Están encerrados! ¡Están encerrados! No tengo sacos, eh Nos petan ya, ¿no? No, no están tirando nada No, no, no Pero hay cuatro ahí, eh Y han recuperado el AK y todo Yo lo tenía Yo lo tenía ahí, tío Si fuera a enganchar un AK la primera vez, tío Me quedaba uno Bueno, es que ¿Qué puerta da, bro, tío? Hay dos en el Yo no puedo ayudaros Si no me ponéis sacos, imposible Yo tampoco Tengo 130 segundos Te puedo dar mi saco Ahí no hay quien se acerque, bro Mira, me está ando con Volt Aprovecha y cuela Nada, me ha matado Hay tren en el techo, bro 80 segundos Son ocho en total Sí, algunos más Pues... Gratea, pepos de alta Cosas que exploten, eh Nada, están petando ya al armario, ¿no? Sí, sí, se están petando para abajo Cógete los C4 y demás Me matan Ponerme un saquito, por favor ¿Escondiste los C4 o los tienen allí? No, no, continúa Si es que eso Eso es lo que habías que habéis hecho Echarse todo encima Y moverse por habitaciones Me están petando la puerta ya Nah, ya han petado Ya han petado los sacos Ya Se acabó Se acabó Pues los míos hacían lo que podían, tío Son ocho Ocho, tío Full AK Tres de ellos tienen cien horas GG GG, gente, ya está Muchos han petado por un... No, han petado por un lateral Qué cojones Han petado por un lateral Sí, sí Han petado por un lateral No se podía hacer mucho más Tampoco hemos perdido tanto No pasa nada Bro, todas las puertas de arriba Estaban sin petar Si nos fuéramos echado todo encima Te metes por puerta y puerta y puerta No se llevan nada Pero eso tú nunca lo sabes, tío Pero bro, de todas maneras De todas maneras Qué se han llevado Qué se han llevado No teníamos azufre No teníamos... Compos y armas Ya, pero si no es... Si el loot a mí me la pela, bro No es el hecho del loot Dos mil de lobo Así se habrán llevado No es el hecho del loot No teníamos... Si es que no teníamos ni loot A ver, chavales Son las dos de la mañana A las seis están raideados Yo quiero rewildear No, y a las dos y media están raideados Si tengo los cuatro C4, brother Escucha, es verdad Se añade a cero azufre, eh Escuchame Había un momento Había un momento Que me cargaba dos tíos aquí abajo Y se ha quedado uno vivo, loco Ya, ya, ya Y había una puerta Se había puesto una puerta y todo Y el momento que Rusia Hoy he matado a todos Y me ha quedado uno A diez de vida Al empezar el raid Necesito que... Por no coger una aca del suelo, tío Estaba la aca en el suelo Por no piquearla Chau, eran bastantes, eh No me esperaba yo que fueran tantos Coño, yo no sé cuándo serían Pero arriba nada más que había cuatro Arriba Pero era un puñado Sí, serían ocho O sea, tampoco que sean veinte Pero serían unos ocho No, más, más, más de ocho Más todavía Raideando habían por lo menos cinco, tío Pero va un poco Me luce la mochila ¿No? ¿No lo hacen por puertas? O sea, en plan Han entrado en puertas de la manita Porque saben que son diez veces más que nosotros Y porque nosotros no estábamos preparados No teníamos granada ni nada Pero tú ahí abajo Donde estaban todos Cuando lo hemos matado a todos Pero aquí abajo casi todo Se ha quedado uno Yo, yo Yo digo que hemos defendido mal Mira, la posi que yo estaba al principio Con el lanzapepo No, no Yo me coloco ahí Y no entran Yo te digo otra cosa Hemos defendido demasiado Que es diferente Yo creo que Que yo lo podía haber hecho mejor Si me fuera quedado aguantando Donde primero estaba con el lanzapepo Y tú abajo Bueno, pero eso No pasa Pero tú hazme caso Que nosotros llegamos a tener granada Y eso de ahí De la puerta no pasa Eso sí puede ser Es porque se mueren todos Se mueren todos Bro, te lo digo Es que había un momento Que estaban cinco, tío En la puerta Mirando a la nada A la torreta Porque no podían pasar Y estaban los cinco En pelota Tira una piña ahí Y se ponen todas Y se mueren todos Pero no teníamos granada Pues casi lo hemos defendido Ahí en dos minutos Menuda espameada Le estás metiendo a estos señores A la pola Y tampoco me esfuerzo mucho Porque los diez segundos Son intensos Pero no me esfuerzo Acaban de tirar aquí A la mía Al lado mía Una andanada, ¿no? Una andanada Sí Los que no hemos peleado A los que no hemos peleado Antes en las vías Le acaban de tirar una andanada Pues si son los vecinos Los que van a raidearle Voy de una con los cuatro Sí, sí Y yo también Y yo también Me voy para allá contigo Pues prepararos Os caleo Prepararos, ¿eh? No tenemos No tenemos buzos No tenemos buzos, bro No tenemos buzos Que sí, que sí tenemos buzos Yo tengo un buzo ¿Qué compro? Buzo y ¿qué más? Voy a deciros Yo solo necesito buzos Acaba de llegar en el mini Acaba de llegar en el mini El que ha tirado a un ganada Pero hay que hacerlo rápido Hay que hacerlo rápido Hay que ir saliendo ya Es de que no estamos confirmados Si son ellos Espérate, espérate ¿Por qué no nos han tirado Una andanada a nosotros Por ejemplo Bro, creo que le han tirado La andanada A los que nos han raideado No, no, no Ha sonado para la izquierda Ha sonado para la izquierda No, no, no Le han tirado la andanada Al hielo No hay metal ahora Para hacérselo Se lo hago a piedra Y después le pongo a otra metal Están buildeando Están buildeando Uno solo con AK Yo llevo cosillas Me la juego Voy yo para allá Espérate si quieres Se levanta el vuelo en un mini Deja a los que se vayan No, ok Casi me mata Lo han matado Lo han matado Sí, pero me van a matar Quiero que te echo una mano Sí, 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 sí Venid todos, bro Pero lo han matado En plan Para lootearlo o qué Sí, sí, sí Me disparan, eh Me pusean, me pusean Me van a matar Me van a matar Me van a matar Vine por aquí ¿Sabes por qué Quieres buildear la base Ahí ahora otra vez? ¿Por qué? Porque Porque Otro muerto Escucha ¿Cuál mata a otro? Sí, sí, sí Y está aguantando Estoy llegando yo, eh ¿Te puseas? No Eso ha sido a ti Eso ha sido a ti Eso ha sido a mí Pero qué dices Pero what the fuck Si es full noche, loco Sí, sí, sí Que te lo estoy diciendo Que hay uno que es cheto 100% Hay uno muerto aquí A la del mini, eh Con AK Y yo tengo aquí a uno Conmigo ya Lo tengo aquí justo debajo No sé dónde está, bro No llevo ni interno ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Muerto Muerto Muerto, muerto Otro más, otro más Otro más Enfrente tuya, enfrente tuya Petrina Muy cerca tuya Me mata el oso, tío Hermano, yo me voy pa' casa Con dos AK Vete, vete Bien Dos full HQ, chicos A que los follen Muy bueno Petrina es cheto, tío Petrina es cheto Petrina es cheto Petrina es cheto Lo acabo de ver, lo acabo de ver, hermano Ni con night vision ve tú hasta ahí Ni con night vision Que sí, que sí Lo acabo de ver, te tengo la otra pantalla Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Me ha matado Que no, que es cheto, tío Que este tío es cheto A ver si tiene vision nocturna Espera, espera ¿Yo? Sí tiene vision nocturna Sí tiene vision nocturna Pero igualmente, bro Pero si tú estás súper lejos de él ¿13? ¿13 años? ¿12 años? ¿13-12 años? No recuerdo bien Chicos Por favor Podéis venir Tengo el inventario lleno de azufre Y me acaban de intentar Me acaban de intentar matar Vale Voy a intentar ir para allá Yo estaba aquí para ti Pero me he dado la vuelta para ir directamente Como no es Tres líneas de azufre Bro Se han hecho una casa aquí, hermano De madera De madera No quiero perder esto Viven aquí, loco Que es de madera Es full madera la base ¿Quién vive ahí? Los dos que nos han matado Míralo ¿O se acaban de matar? Sí, sí Le acabo de disparar a las paredes No, hasta no puede mejorar Dio un oso Y el guay en un tren Tienes que venir rápido ¡Cama buena! ¡Madre! ¿Cómo tienen que ir esto, bro? Yo le he quitado una barroneta de una mochila Estoy haciendo lo bueno Dejo esto Y me voy a traer otra tanda igual ¿Vale? Vamos a raidear a esos Porfa Vale, sí Venga Vale, vale, vale Raideamos a esos Que entre y que se deje de tiltearse Hostia Vamos ahí Raideamos a esos La han matado porque estaban reciclando en la gasolinera Y la han visto de lleno Había tres ¿El Cryer no viene? ¿Dónde viven, pollo? Pues creo que se han hecho una base Justo enfrente de la Oxum Por el otro lado A ver Que era de madera Y pues eso Mira, vamos a tirar kill, tío Voy pa' allá Debajo de la cantera, Piedra ¿Debajo de la cantera? Ah, mírala Esta, esta, esta de aquí Tiene el cimiento de madera Está pillando madera Está pillando madera el palo El marco de la puerta Esa madera también Sí, pues traeros de esos Pues traeros los que sean Pero se habrán mudado, eh ¿Traes los molos? Voy yo Vamos a poder rodear eso Con el 7 molos Ni de coña, ¿no? Son cinco Son cinco El cimiento Me matan, me matan por detrás Me han matado por detrás Sale uno Zang Que la matan por detrás Por detrás, por detrás Matan, matan a ese ¿Y eso? He matado a uno, claro Pero me va a matar de la MP He matado a uno con semi, ¿vale? Me ha luteado, eh, el tío Ya, ya, ya Yo no puedo correr más, bro No sé dónde está No me ha luteado la MP, ¿eh? No te ha luteado, no te ha luteado, creo Si el cuerpo así la MP, no He matado al Q que salía naque Bro, este pavo flipa, ¿eh? Me ha matado No veo con el puto show Al lado de Luke Dalhang Ese, ese Muerto, 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 muerto Bueno Venga, me luteo yo, porfa Me luteo yo Vale, vale, vale Andaba, junjao Con dos puertas de madera, ahí va Voy a ponerla Y este tío ha guardado una MP Solo lleva una Hay uno dentro, hay uno dentro Vení, vení Vale Creo que lo he matado, ¿eh? El marco se va a caer antes, ¿no? Tira el líder, tira uno para adentro, pollo Apenas se rompa Se ha abierto, se ha abierto por aquí Madera, eh, madera Dos molos, dos molos más Si tienes otro, lo has triunfado No, no tengo más O a tiro, ¿eh? Tres, dos, uno Le pegamos una ráfaga Muerto, ¿no? No, 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 no Cargo, espera, ahí, cargo Se rompe ya, ¿eh? Vale, dale Cuidado, cuidado, que recargue Vale, dale, dale Por mí, dale Recargar Muerto, muerto Muerto Ya está Limpio lista 600 de scrap Esto no tienen tu azufre, ¿eh? Me llevo todo, ¿vale? ¿Tenéis martillo? Tengo martillo Pero yo me tiré kill aquí Con un montón de madera Os voy a vaquear Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' lo que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron...